Miren, esto es lo que he recibido en mi despacho, yo y la mayoría de diputados de este, diputadas de este hemiciclo. Esto me lo manda el señor Ignacio Arzuaga, presidente de acto ir y de derecho a vivir. Mire, señor Arzuaga, es usted un matón, así se lo digo, desde aquí. Es usted un matón y esto es asqueroso. Es usted un matón porque está amedrentando a las diputadas que defienden los derechos de las mujeres a abortar. Es usted un matón porque no tiene ni idea de qué lleva a una mujer a abortar, si quiere tener el hijo o no, si tiene que ver con su situación económica o no, si tiene que ver con su situación de salud o no. Y además es usted un matón al servicio de los ricos porque sabe que, señor Arzuaga, que todas las mujeres abortan, las de derechas también. Seguramente sus amigas, su esposa, sus hijas, sus compañeras, también han abortado. ¿Y sabe por qué? Porque se aborta en todos los países, sea legal o ilegal. Abortan las mismas, el mismo porcentaje de mujeres. ¿Sabe qué cambia, señor, en esos países en los que está prohibido? ¿Sabe qué cambia, señor Arzuaga? Cambia que algunas mujeres se juegan la vida y otras no. ¿Y sabe cuáles se juegan la vida? Las pobres, señor Arzuaga. Así que se puede ahorrar este tipo de regalos, se puede ahorrar esta política de matonismo machista y se puede ir con su organización a donde quiera.